Bien, LT39 Noticias, nos encontramos aquí en NEC, Nuevo Espacio Cultural, donde se acaba de presentar este libro donde Graciela Bar, docente actual, concejal de nuestra ciudad, lo ha presentado porque específicamente, Graciela, vos has escrito un capítulo, el primero. Exactamente. Sí, el profesor Andrés Casarito ha tenido la iniciativa de buscar distintos pedagogos, profesores con experiencia y, sobre todo, el tema central es hacer, pensar, sentir la escuela, ¿no? Bueno, cada uno de los escritores, que somos docentes, que no somos escritores, sino que tenemos solamente la vocación de pensar en la escuela, escribimos un capítulo. En este sentido, a mí me tocó escribir sobre la realidad de las escuelas de hoy, con la complejidad social, económica, cultural, y focalizar en el proceso de enseñanza, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde hoy se ve vulnerado en muchas oportunidades por distintos factores. Pero también es un desafío ver si las mismas prácticas docentes deben continuar tal cual como están hoy o deben ser modificadas. Por lo tanto, el gran desafío es usar la información que hay en las escuelas para revertir los problemas que hay, para ver cuántos ingresan, cuántos egresan, cuántos promueven, cuáles son los espacios curriculares que no se promueven. Pensar en la evaluación como un proceso, no como un castigo, porque muchos todavía consideran que la evaluación es un castigo y no un dato para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Cómo acompañar la trayectoria del chico para que los estudiantes permanezcan y egresen del sistema. Y ver la gran incidencia hoy de las tecnologías de la comunicación. ¿Quién hubiera pensado años A que vos estés con un celular entrevistando a personas y a su vez publiquen una página de un medio impensado años atrás? Bueno, esto debe llegar a las escuelas. Y las TICs, que son las tecnologías de la información, deben incorporarse con mucho más profundidad para que los estudiantes que acceden tan rápidamente a los distintos foros y a distintas instancias y plataformas puedan usar y crear y promocionar y distribuir ese conocimiento a través de los contenidos que se desarrollan en la escuela. Perfecto. Claudia Pereira, directora departamental de escuelas. Claudia, siempre dirección departamental, obviamente, acompañando en este tipo de eventos. Y qué importante la temática que abordó Graciela, ¿no? Una temática donde es el diario vivir de la actividad de ustedes y más que nada vos lo ves cotidianamente. Sí, nosotros vemos precisamente en el título del libro que hay tres puntos esenciales que debemos llevar a conciencia, que es el pensar cada una de las problemáticas que se van presentando, proponer acciones para perfeccionar esas temáticas, abordar las dificultades y buscar permanentemente soluciones, y por supuesto, manejarnos todos con el sentir, que sería lo que nos marca la vocación docente, la importancia de la vocación docente, del compromiso docente, para poder hacer el abordaje precisamente de todas estas problemáticas y situaciones y evoluciones que la sociedad nos va exigiendo a nivel escolar. Es un proceso que es continuo y en este compilado de autores realmente tenemos el abordaje de diferentes puntos, de diferentes temáticas, como bien explicaba Graciela, que son fundamentales abordar para poder perfeccionar la educación. Bien, Graciela, para cerrar, me resulta muy interesante la temática, el capítulo que vos escribiste, ¿cómo hiciste para escribir y para desarrollar el texto? Digamos, ¿qué relevamiento hiciste? Porque es una cuestión de, me da la sensación de una mirada muy interna sobre la actividad y sobre el cotidiano vivir de los alumnos, de los educandos y de los profesores. Yo tengo relación directa con cientos de docentes, que no solamente de Victoria, sino he dado charlas y conferencias en otros departamentos, donde uno va recogiendo las experiencias y las problemáticas educativas que hoy se vivencian en las escuelas, por lo tanto tengo un caudal de conocimiento de la experiencia por haber estado en contacto directo. Otro es la lectura de bibliografía, de pedagogos, autores, donde analizan el hecho educativo, las problemáticas y las alternativas para su mejora. Por lo tanto, ahí me basé en cómo redactar este capítulo, donde no solamente hablamos de pensar, sentir y hacer la escuela, sino también cuál es el desafío que hoy tiene la escuela. Por eso insisto en el uso de la información, en la evaluación, en las estrategias de enseñanza y fundamentalmente en el uso de la tecnología, que es lo que aún está pendiente en forma mucho más profundizada en las escuelas. En esa interacción, en ese feedback que comentás que vos tenés permanentemente, con gente obviamente dentro de la docencia y que están en las aulas, vos recién dijiste una palabra desafío, pero ¿cuál es un tema que vos digas, este tema es crucial hoy en día y es en el que hay que enfocarse? Bueno, como yo decía recién a los colegas que vinieron a recibir el libro que doné para cada escuela, uno no está para tildar culpas ni errores, sino simplemente una luz amarilla para repensar y mejorar. Creo que hoy es necesario repensar las prácticas docentes. La enseñanza, cómo enseñan hoy los docentes para poder actualizar, para que ese tipo de enseñanza sea más atractivo y más valioso para los estudiantes. Ese creo que es lo que a nosotros nos compete como un gran tema a resolver en próximos años. Perfecto, muchísimas gracias. No, muchas gracias.